Lince y Pelas Lindsey Pelas da una probadita de su calendario 2019, foto, Instagram barra Lindsey Pelas, Lindsey Pelas da una probadita de su calendario 2019, foto, Instagram barra Lindsey Pelas, Ciudad de México, El Universal, guión la exuberante modelo estadounidense Lindsey Pelas dio un adelanto de lo que será su calendario 2019, el cual lleva por título mojado, que desde ya está evaporando las ansias de sus seguidores. La playmate dio el salto a la fama cuando grabó un pequeño video en cámara lenta, mientras corría en un campo, en un bikini y un pequeño y transparente top. En pocos minutos, más de 6 millones de personas de todo el mundo vieron dichas escenas. Tras ese video linda y se volvió en una de las reinas de las redes sociales, y sus fotos también son de las más buscadas. De esta manera, para beneplácito de sus fans, la rubia lanzará al mercado, en 2019, su calendario que lleva por título wet, mojado en inglés. Sabía que la única manera de estar desnuda era estando mojada, por esa razón este año hice el calendario, explicó Lindsey a una revista de la Unión Americana. Inspiración La Conejita La Conejita también dijo que se inspiró en las fotografías que hicieron a la top model Kate Upton, y en la sexy escena de la película Varsity Blues. Para el proyecto, telas fue capturada bajo el lente del fotógrafo californiano Martin DePitt. El calendario será lanzado a través de su página web. La hermosa sureña creó videos virales, fotos y contenido donde dejaba ver sus candentes medidas de 97-61-91, las cuales la llevaron de una novata en Hollywood a una de las bellezas más famosas de Internet. La candente modelo ha ilustrado varias portadas de famosas revistas para caballeros como, Maxim, GQ, Glamour, y Playboy.